hola cómo están bienvenidos a un vídeo más del canal el día de hoy les queremos compartir esta información del ámbito internacional información importante amigos ya que se detecta por primera vez en brasil la variante india del coronavirus la cepa llegó a través de un barco mercante atracado en el puerto de marañao la tripulación fue aislada preventivamente según informó el consejo de secretarías de salud conas es así amigos que la información gira en torno a lo siguiente la variante india del coronavirus llegó a brasil por medio de un barco mercante atracado en el puerto de marañao que fue aislado preventivamente informó el jueves el consejo nacional de secretarías de salud conas en el país del brasil es el primer caso de la cepa en brasil dijo carlos lula presidente del conas la variante b1.617 descubierta en la india en diciembre había llegado a 51 países y brasil es el segundo país después de la argentina en detectarla explicó el funcionario un hombre indio de la 4 de mayo en la ciudad de sao luís marañao con síntomas del kobe 19 y se confirmó que la variante que lo afectaba era la variante de la india la tripulación del barco fue aislada y no tiene permiso para atracar en brasil mientras que unas 100 personas que pudieron haber tenido contacto con el paciente están siendo monitoreadas dijo el funcionario es así amigos entonces que se confirma que la variante india del coronavirus llegó a brasil por medio de un barco mercante el cual fue atracado en el puerto de marañao bueno amigos es la información que proviene del ámbito internacional más información vamos a estar comunicando en los próximos vídeos cuídense bastante amigos ya será conmigo hasta la próxima